Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en México, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en Querétaro, dentro del fraccionamiento Vista Real Country Club. Tenemos a su disposición esta hermosa residencia en venta la cual cuenta con las siguientes medidas y áreas. Terreno de 500 metros cuadrados. Construcción de 370 metros cuadrados en áreas útiles. Recibidor de doble altura. Sala. Comedor. Jardín. La cocina es integral y está totalmente equipada. Medio baño de visitas. Recámara en planta baja con baño completo. Cuatro recámaras en planta alta donde la principal tiene vestidor. Cuatro baños completos. Sala de televisión. Amplia bodega. Patio de servicio. Cochera para cuatro vehículos. Sistema de paneles solares para energía eléctrica. Preparación para opción de alberca. Este fraccionamiento les ofrece club deportivo con alberca olímpica. Casa club con restaurante. Cancha de tenis. Zona de equitación. Tres lagos distribuidos en diferentes puntos del fraccionamiento. Caseta de vigilancia con acceso controlado. Rondines de vigilancia en patrullas privadas y circuito cerrado de cámaras. El precio de venta es de siete millones ochocientos veinticinco mil pesos mexicanos. Para mayor información llamar al. Más cincuenta y dos uno cuatro cuarenta y dos uno treinta y tres cuarenta y nueve setenta y siete. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.